Levántate. Al amanecer, cuando tienes problemas para levantarte de la cama, dite a ti mismo. Tengo que ir a trabajar, como ser humano. ¿De qué me puedo quejar? Si voy a hacer aquello por lo cual nací, las cosas por las cuales vine al mundo. ¿O acaso para esto fui creado? Para resguardarme bajo las sábanas y quedarme abrigado. ¿Así que naciste para sentirte bien, en vez de hacer las cosas y experimentarlas? ¿No ves a las plantas, los animales, los pájaros, las hormigas, las arañas y las abejas, realizando sus tareas individuales? ¿Poniendo orden al mundo de la mejor forma que pueden? ¿No estás dispuesto a hacer tu trabajo como ser humano? ¿Por qué no estás apresurándote a hacer lo que tu naturaleza te pide? Como casi todos los excesos en la vida, dormir más de la cuenta es perjudicial. Los estudios demuestran que dormir más de una media de 7 u 8 horas al día puede provocar diabetes, obesidad, dolores de cabeza, dolor de espalda y enfermedades cardíacas. Lo que es peor y más inmediato es que cualquier hora que pases durmiendo más allá de lo que tu cuerpo necesita realmente para recuperarse o repararse, es una hora que has perdido para siempre. Una hora perdida para dormir no estará a tu disposición para meditar. Esa hora no puede utilizarse para hacerte más fuerte y resistente. No puede utilizarse para hacer del mundo un lugar mejor. En esa hora no te pondrás a prueba ni crecerás. No harás grandes actos en esa hora. Ni siquiera recordarás qué ocurrió. Simplemente está enterrada eternamente bajo las arenas del tiempo. Un tesoro irreemplazable perdido en el tiempo. Es mejor recuperarla ahora y utilizarla como exige tu naturaleza. Ya has descansado bastante. Es hora de respirar hondo y seguir con tu vida. Captura el amanecer. Los pitagóricos nos ordenan que por la mañana miremos el cielo para que recordemos esos cuerpos que continuamente hacen las mismas cosas y de la misma manera realizan su trabajo. Y también para que recordemos su pureza y desnudez, porque no hay velo sobre una estrella. De vez en cuando, saca tiempo para salir de la cama antes del amanecer y desplázate hasta donde puedas verlo. No se tarda tanto y es un espectáculo magnífico. Piensa en tu lugar en el universo. Piensa en ello. No importa lo que hayas hecho antes, aquí tienes otra oportunidad de hacerlo bien. No hay garantías de que veas otra. Usa esta oportunidad sabiamente. Prepárate para la batalla. Aférrate con uñas y dientes a la siguiente regla. No ceder ante la adversidad. No confiar nunca en la prosperidad. Y tener siempre muy en cuenta la costumbre de la fortuna de comportarse a su antojo. Tratándola como si realmente fuera a hacer todo lo que está en su mano. Lo que se espera desde hace tiempo no sorprende tanto. Una forma de hacer la visualización negativa es empezar el día con un paseo por tu agenda. Piensa en lo que harás, a dónde irás y con quién te encontrarás. Imagina cómo puede salir mal. Ahora piensa en cómo te sentirías, cómo te verían los demás, cómo te sentirías avergonzado, enfadado o decepcionado. Esta parte del ejercicio tiene sus ventajas. Amortigua el dolor del suceso real, si es que llega a ocurrir, mediante una especie de proceso de endurecimiento emocional. Incluso se extiende a otros acontecimientos no relacionados. Si puedes soportar mejor el dolor en este caso, podrás soportarlo en otros. Considera ahora cómo podrías responder a esta desgracia. Cómo podrías disminuir el daño, suavizar el golpe. Aprovecha para hacer planes de contingencia. Si la presentación sale mal, ¿hay algún otro recurso al que puedas recurrir? ¿Puedes darle un nuevo uso a la reunión? ¿Puedes sentar las bases para un segundo intento? Amplía tu definición de desgracia para incluir distracciones y tentaciones que puedan poner en tela de juicio tus valores. Por último, piensa cómo vas a manejar las emociones no deseadas. ¿Cómo mantendrás el espacio que necesitas para dar una respuesta razonada? El mero hecho de pensarlo disminuye la tensión. Conociendo tus puntos fuertes y débiles, puedes empezar el día sabiendo que aún puedes sorprenderte, pero que no te pueden sacudir. Revisa tus reacciones. Recuerda, no basta con que te peguen o insulten para que te hagan daño. Debes creer que te están haciendo daño. Si alguien logra provocarte, date cuenta de que tu mente es cómplice de la provocación. Por eso es esencial que no respondamos impulsivamente a las impresiones. Tómate un momento antes de reaccionar y te resultará más fácil mantener el control. Revisa tus respuestas emocionales recientes. ¿Qué te ha enfadado? ¿Qué miedo persistente sigue atormentándote? ¿Con quién siente antipatía? En resumen, ¿qué emociones negativas estás experimentando? Ahora pregúntate por qué. Si la virtud es suficiente para la plenitud, ¿por qué sientes algo distinto a la serenidad? ¿A qué impresión inadecuada has sentido? ¿Qué virtud te ha faltado para permitir esta desarmonía en tu ciudadela interior? Si existe una situación o asunto especialmente inquietante para ti, empieza a llevar la cuenta de los momentos en los que te ha levantado su fea cabeza. A menudo, el simple hecho de medir una cosa ayuda a solucionarla. Basta con saber que, por ejemplo, has perdido la calma y has gritado a alguien cuatro veces esta semana. O que has comido entre horas dos veces cuando te habías prometido que no lo harías. No es un juicio, es solo un número. Pero hay razones detrás del número y puedes trabajar con ellas. Prepárate para los necios. Cada mañana, bien temprano, repítete lo siguiente. Seguro que hoy me encuentro con un indiscreto, con un insolente, con un mentiroso, un traicionero, envidioso o con un insociable. Son así por su ignorancia del bien y del mal verdaderos. Las personas no eligen comportarse como lo hacen, por lo que es inevitable que los hombres de cierto tipo se comporten como lo hacen. Desear lo contrario sería desear que la higuera no diera su fruto. Aunque suene pesimista, no se puede negar la verdad. En un día cualquiera, te encontrarás con unos cuantos necios, del mismo modo que para prepararse para la batalla, lo mejor es anticiparse a ella y eliminar el golpe de la sorpresa. Pero, además, piensa filosóficamente cómo vas a tratarlos. Hace el ejercicio mental de no perder la calma, de reconocer que sólo pueden actuar como lo hacen. Piensa en cómo preservar tu serenidad y permanecer por encima de la refriega. Admite que tú también tienes tus defectos y que a veces los ocultas mejor que otras. Imagina que, en algún lugar de tu bonita ciudad, otra persona está respirando hondo, poniendo mala cara y preparándose para enfrentarse a ti. Prepara tus herramientas. Del mismo modo que los médicos siempre tienen a mano los instrumentos de hierro para las curas de urgencia, así también, conserva tú, a punto, los principios fundamentales para conocer las cosas divinas y las humanas. Ten memorizados los puntos de referencia que te resulten más útiles en tu filosofía. Citas, máximas, los fundamentos de tu sistema de creencias. Lo que sea necesario para volver al centro. Ten a mano el libro de las meditaciones, el Enchiridión y cualquier otra cosa que te inspire y apoye en tu práctica, incluso este vídeo. Revísalos con regularidad para que puedas recordar la respuesta correcta con el mínimo esfuerzo. Una advertencia. Preparar tus herramientas nunca debe servir de excusa para no utilizarlas. Puedes pasar tanto tiempo preparándote para vivir que nunca llegues a vivir de verdad. Prepáralas, pero no las esperes. Cuanto más fácil te resulte acceder a esos principios rectores que has decidido seguir, más fácil te resultará encontrar las herramientas adecuadas cuando te enfrentes a tu próximo reto. Haz una pausa, evalúa y luego decide. Mantente firme en la práctica de todos tus principios, como si fueran leyes, y no prestes atención a lo que otros digan de ti, porque no es asunto tuyo. Cuando te asalte una fuerte reacción emocional, respira hondo inmediatamente y separa el acontecimiento de tu impresión sobre él. El acontecimiento es lo que ha sucedido. Tu impresión es como lo has visto instintivamente en un principio. Todo lo que está fuera de tu control no tiene importancia, no puede afectarte. Pero sí que puedes controlar tu respuesta. ¿Decidirás estar enfadado? ¿Deprimido? ¿Asustado? ¿Por qué? ¿En qué te ayudan esas cosas? ¿Cómo te hacen más fuerte o más virtuoso? ¿Cómo te conducen a una vida de eudaimonía? En lugar de eso, respira hondo y busca un poco de perspectiva. Sea lo que sea lo que haya ocurrido, ya está en el pasado. ¿Qué requiere de ti este momento? Aplica la horquilla. De todas las cosas que existen, algunas están en nuestro poder y otras no. En nuestro poder están el pensamiento, el impulso, la voluntad de obtener, la voluntad de evitar, y en pocas palabras, todo lo que es obra nuestra. Las cosas que no están en nuestro poder son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo que ocupas, y en pocas palabras, todo lo que no es obra nuestra. Las cosas que están en nuestro poder son por naturaleza libres, sin trabas ni obstáculos. Las cosas que no están en nuestro poder son débiles, serviles, sujetas a obstáculos, dependientes de otros. Recuerda pues, que si imaginas que lo que es naturalmente servil es libre, y lo que es naturalmente ajeno es tuyo, te verás obstaculizado. Te lamentarás, te confundirás, culparás a los dioses y a los hombres. Pero si piensas que solo lo tuyo te pertenece, y que lo ajeno es en verdad ajeno, nadie te pondrá nunca trabas ni impedimentos. No culparás a nadie, no acusarás a nadie, no harás nada en contra de tu voluntad. Nadie te hará daño. No tendrás enemigo, porque ningún daño puede tocarte. En todas las cosas que creas que te conciernen, deberás aplicar la horquilla estoica. ¿Está esto dentro de mi poder? Las cosas que ocurren en tu cabeza, aquellas impresiones a las que asientes, las acciones que emprendes, los pensamientos que formas y el ejercicio de tu voluntad, estas las controlas completamente. Ninguna fuerza externa puede obligarte a hacer nada de esto, ni impedirte que lo hagas. Pero los resultados de tus esfuerzos, en gran medida, no están bajo tu control. Puedes hacer todo lo correcto y prudente, y aún así, no ser recompensado. Puedes estudiar mucho, y aún así, ser considerado un tonto. Puedes trabajar como una mula, y seguir siendo pobre. Puedes llevar un estilo de vida saludable, y aún así, enfermar. El clásico ejemplo estoico es el del arquero. El arquero puede adoptar la postura correcta, apuntar perfectamente, y lanzar la flecha con precisión. Pero después, puede pasar cualquier cosa. El viento puede cambiar y desviar la flecha del blanco. El blanco puede moverse. La cuerda puede romperse. Ninguno de estos resultados debería importar si el arquero se limita a realizar bien su tarea. Lo que importa es el esfuerzo, la intención y la voluntad. Porque nosotros lo controlamos. Si restringes tu preocupación a aquello que controlas, y abordas esas preocupaciones con sabiduría y valentía, te sentirás realizado. O puedes perseguir cosas fuera de tu control, y ser para siempre esclavo de los caprichos del destino. Usa la cabeza. Estoy satisfecho si actúo de acuerdo con la naturaleza en lo que quiero conseguir, y en lo que quiero evitar. Si sigo a la naturaleza en el impulso de actuar y en el de abstenerme de actuar, en el propósito y en el diseño y en el asentimiento, y si no pretendo que algo más suceda de lo que sucede, y no evito que algo suceda cuando sucede, si puedo rendirme a estos principios y seguirlos de manera constante. Estoy en armonía con la naturaleza, y puedo encontrar la satisfacción en cada acción y elección que hago. La clave radica en reconocer que sólo tenemos control sobre nuestras propias acciones y actitudes, y aceptar con serenidad aquello que está más allá de nuestro poder influir. Al vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar el curso de los acontecimientos, encontramos la paz interior y la verdadera realización. En el fondo, la fuente de la que brotan todas las demás enseñanzas estoicas es de seguir a la naturaleza. No se trata de una orden de abrazar a los árboles y bailar con los sátiros, sino de actuar de la manera que naturalmente nos permite ser felices. Estos principios funcionan porque son naturales. Todas las leyes del universo los apoyan, y como la gravedad, cualquier intento de ignorarlos tendrá consecuencias desafortunadas. Se puede entender la disciplina estoica de la ética como el estudio de cómo seguir correctamente a la naturaleza. Para ello, hay que tener un sólido dominio de la disciplina lógica, y la información a la que se aplica esa lógica procede de la última disciplina, la física. Los antiguos estoicos entendían la física como una combinación de lo que hoy denominamos ciencia natural, metafísica y teología. En términos más generales, puede entenderse simplemente como la forma en que son las cosas. Conocer la naturaleza significa seguir los hechos, significa comprender los hechos sobre el mundo físico y social que habitamos, y los hechos sobre nuestra situación en él. Nuestros propios poderes, relaciones, limitaciones, posibilidades, motivos, intenciones y esfuerzos, antes de deliberar sobre cuestiones normativas. Así que usamos la lógica para entender la física, que te dice lo que es ético. Dicho de otro modo, utilizamos la razón para estudiar los hechos y saber qué hacer o cómo vivir. Si entiendes este proceso, reconocerás que todas las demás enseñanzas de los antiguos no son más que reglas empíricas derivadas de la primera regla. Seguir a la naturaleza. En cualquier situación en la que te encuentres perdido, respecto a lo que es correcto, si tus máximas están en conflicto, si olvidas lo que dijo Epícteto al respecto, si las reglas son contraintuitivas, tu respuesta por defecto debería ser siempre recurrir a la fuente y seguir a la naturaleza. Y eso significa usar la cabeza. Si los hechos cambian, te adaptas. Si no tienes suficiente información, obtén más. Si tu camino actual no tiene sentido, toma otra dirección. Utiliza solo lo que funcione y tómalo de cualquier lugar donde puedas encontrarlo. No hay ortodoxia en una filosofía viva. Y no puedes estar haciéndolo mal si haces que funcione. Adopta una perspectiva ajena. Podemos familiarizarnos con la voluntad de la naturaleza recordando nuestras experiencias comunes. Cuando un amigo rompe un vaso, nos apresuramos a decir, oh, mala suerte. Es razonable, pues, que cuando se rompe un vaso propio, lo aceptemos con el mismo espíritu paciente. Pasando a cosas más graves, cuando la mujer o el hijo de alguien muere, todos decimos rutinariamente, bueno, eso forma parte de la vida. Pero si se trata de alguien de nuestra propia familia, enseguida decimos, pobre de mí. Haríamos mejor en recordar cómo reaccionamos cuando una pérdida similar aflige a otros. Si te enteras de que a tu vecino se le ha roto el calentador de agua, ¿te preocupas con compasión de que se vaya a arruinar por ello? Lo más probable es que te lo tomes con un encogimiento de hombros y pienses que lo solucionará sin un impacto significativo en su estilo de vida. Pero en tu propia casa, la posibilidad de una factura importante por reparaciones es motivo de una gran preocupación. ¿Es porque tu vecino es más capaz que tú? Pensar que tus problemas son más importantes que los de los demás es natural, pero no razonable. Simplemente están más cerca. Para tener una perspectiva más objetiva, suele ser útil dar un paso atrás y ver tus obstáculos como si fueras un tercero desinteresado pero comprensivo. ¿Estaría alguien en ese papel preocupado por ti? ¿O vería la situación como una de las que la gente se encuentra a diario y que a diario sortea sin sufrir daños? ¿Es difícil justificar una reacción emocional ante una situación que solo es importante porque te está ocurriendo a ti? Ayuda a tu comunidad. Si la mente nos es común, entonces también es común la razón por la que somos seres que razonan. Si esto es así, entonces también la razón que ordena lo que se debe de hacer o dejar de hacer es común. Si esto es así, la ley también es común. Si esto es así, somos ciudadanos. Si esto es así, somos partícipes de una constitución. Si esto es así, el universo es una especie de mancomunidad. De nuevo, los estoicos sostienen que el universo está gobernado por la voluntad divina. Es una ciudad o estado del que tanto los hombres como los dioses son miembros, y cada uno de nosotros es una parte de este universo, del que es una consecuencia natural que prefiramos la ventaja común a la nuestra. Cicerón indefinibus. Uno debe considerar que, en cierto modo, sus hermanos son partes de uno mismo, igual que mis ojos son partes de mí, y lo mismo mis piernas y mis manos y el resto. Heracles. Fragmentos y extractos. El concepto estoico de oicaiosis postula que un estoico debe aumentar constantemente el alcance de sus preocupaciones para incluir el bienestar no sólo de sí mismo, no sólo de su familia y no sólo de la nación, sino de toda la humanidad. Consideran que esto es una extensión del lema fundacional. El objetivo de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza, porque es natural que cualquier animal, a medida que madura, mire hacia la preservación de la especie. Lo mismo deberíamos hacer nosotros si queremos madurar. ¿Qué puedes hacer para contribuir a la preservación de tu especie? ¿Qué puedes hacer para tratar a tus semejantes como si fueran ciudadanos de tu mancomunidad universal, tus hermanos, tus brazos? Empieza por pensar en ellos de ese modo. Piensa en los peores escenarios. Deberíamos recordar a nuestros espíritus todo el tiempo que aman las cosas que se irán. No, mejor, las cosas que ya se están yendo. Se posee lo que da fortuna a su infiador. Séneca en su consolación a Marcia. Mano, el golpe es suave cuando llega. Para el necio, sin embargo, y para el que confía en la fortuna, cada acontecimiento que llega lo hace de forma nueva y repentina, y una gran parte del mal, para el inexperto, consiste en su novedad. Lo prueba, el hecho de que los hombres soportan con mayor valor. Cuando se han acostumbrado a ellas, las cosas que al principio habían considerado como penalidades. Séneca en sus cartas morales a Lucilio. Es importante que dediques regularmente tiempo a meditar sobre los peores resultados que puedas imaginar. Dedica diez minutos a imaginar que pierdes la vista en un accidente. A tu hijo, a causa de una enfermedad. Tu medio de vida y tu reputación en un dramático colapso. Tu vida, lo que más temes actualmente. Lo que ha estado rondando tus pensamientos. Eso. Hazlo durante diez minutos. Diez minutos enteros. Recorre cada uno de los angustiosos pasos de tu atroz pérdida. ¿Qué harías? ¿Cómo la manejarías? ¿Podrías ser estoico al respecto? Posiblemente no. Pero en diez minutos abrirás los ojos y todo volverá a ser como antes. Ninguno de tus peores temores habrá ocurrido. Solo que ahora te habrás enfrentado a esos temores y sabrás que lo superarás, de un modo u otro. Si ocurre, no estarás debilitado por el shock. Te pondrás a trabajar en lo que viene después. Apreciarás lo que tienes, pero aceptarás plenamente que solo es tuyo mientras la suerte lo quiera. Serás más fuerte frente a aquello que más temes. Suena horrible y morboso. Parece una forma desagradable de empezar el día. Pero solo enfrentándote a tus miedos podrás superarlos y aprender a afrontar con serenidad lo que te depare el destino. Practica el malestar. Reserva un cierto número de días durante los cuales te contentarás con la comida más escasa y barata, con vestidos toscos y ásperos, diciéndote a ti mismo mientras tanto, ¿es esta la condición que yo temía? Seneca en sus cartas morales a Lucio. Carta 18. Las dificultades fortalecen la mente como el trabajo el cuerpo. Seneca en su ensayo sobre la moral. La resistencia es una parte importante de la filosofía práctica estoica. La idea es que someterse intencionadamente a molestias y dolores menores te preparará para soportar mejor los retos de la vida real con ecuanimidad. Los estoicos y otras escuelas filosóficas griegas eran famosos por hacer cosas como abrazar estatuas frías por la mañana o caminar con ropa incómoda para crear tejido cicatrizal mental. Si uno puede desarrollar el hábito de descartar las molestias menores como indiferencias sin importancia, ¿cuánto más difícil sería descartar las mayores? Verlas sin temor. El sabio en formación, por tanto, debe practicar el malestar en formas menores siempre que sea posible. Beber solo agua un día para templar la propia fuerza de voluntad. Salir a la calle un día de frío sin el grado normal de abrigo para saber qué tiempo hace. Aparcar en el otro extremo del aparcamiento y tomar el camino más largo. Bajar el agua caliente de la ducha o apagar el aire acondicionado de casa. Si te pica algo, metafórico o no, déjalo estar. Todas estas pequeñas pruebas de la voluntad la fortalecerán como un músculo, y con un poco de suerte, te harán más fuerte para cuando llegue la verdadera prueba. Si te interesa la filosofía estoica y quieres conocer más, te invito a escuchar los mejores libros de estoicismo en Audible, de forma completamente gratuita durante 30 días. Puedes cancelar tu suscripción al terminar de escuchar los libros que te interesan y no se te cobrará nada. Libros como La disciplina marcará tu destino, de Ryan Holiday, Meditaciones, de Marco Aurelio, y La brevedad de la vida, de Seneca, son libros que pueden resultarte muy útiles en tu camino en el estoicismo. Tienes el enlace en la descripción. Podrás disfrutar de estos y muchos otros audiolibros gratuitamente y estarás apoyando al canal. Gracias por vernos.